Eso no es un pájaro, a ver si lo consigo captar Vamos, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Vamos ¿Dónde vas? Joder, eso no es un pájaro, ¿qué coño es eso? Ay, 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 ahí lo tengo, ahí lo tengo ¿Qué coño es esto? Eh, no, no, ahora está bajando ¡Ala, qué cabrón ha bajado! ¡Ala, qué cabrón ha bajado! ¡Ala, qué cabrón! ¡Ala, qué cabrón ha bajado! 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 Gracias. 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 No, 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 está bajando. Alá, qué cabrón ha bajado.